El proyecto de ley denominado Plan de Invierno en Energía es un conjunto de medidas energéticas que busca ir en ayuda a las familias chilenas para alivianar los gastos de la parafina, la electricidad y el gas licuado. La Serenidad de Energía de la Araucanía, Claudia Soto Mayor, indicó que se trata de un proyecto pensado para toda la ciudadanía. Los planes que abordan el punto de energía para la ciudadanía son todos proyectos de ley que se presentan durante el mes de mayo y apuntan específicamente a frenar las alzas de los precios de combustible, gas, parafina y la electricidad. El proyecto considera un fondo para poder frenar las alzas en el país, para todos los ciudadanos. El plan pretende destinar recursos al Fondo de Estabilización en los Precios del Petróleo para así disminuir el precio de la parafina, un recurso muy demandado en la época invernal. Además, se incluye la estabilización del precio de la electricidad y la venta de gas a un precio justo. La Ceremia de Gobierno de la Araucanía, Verónica López Videla, destacó la medida para la región. Este plan de invierno en energía precisamente se enmarca en este plan de recuperación amplio que el Chile apoya y en este caso en particular considera un paquete de medidas energéticas, la mayoría de las cuales se van a consultar, ¿no es cierto?, o se van a pasar por la votación del Congreso, lo que también nos esperanza bastante porque se está activando la agenda legislativa de nuestro gobierno. Van principalmente en apoyo de las familias que más lo necesitan en el país, pero sobre todo en nuestra región en estos meses de invierno donde necesitamos una ayuda en el precio de los combustibles, de la parafina y en la luz, por ejemplo. El proyecto será votado por el Congreso durante el mes de mayo.